Hola, ¿cómo van? En este segundo capítulo de todo sobre el PolyD, vamos a hablar de tipos de modulación que tenemos disponibles, así que vamos con todo. El PolyD nos ofrece cuatro fuentes de modulación, que son primero el LFO, el Noise, la envolvente del filtro y el oscilador 4. Sin embargo, esas fuentes están agrupadas. Aquí, mediante el mid-search de modulación, básicamente escogemos entre los grupos que disponibles. Por un lado, tenemos lo que sería el grupo A, o sea, la envolvente del filtro y el oscilador 4. Por el otro lado, el grupo B, el LFO y el Noise. Esto quiere decir que podemos tener dos fuentes de modulación simultáneamente, o si escogemos los extremos, podemos escoger modular únicamente con el grupo A o el B, respectivamente. Ahora, en relación a los destinos, en principio tenemos únicamente dos opciones. Primero, la afinación de los osciladores, y segundo, el filtro. Sí, eso quiere decir que el PolyD no ofrece muchos destinos de modulación, pero bueno, eso es porque el PolyD no intenta ser ni semi-modular ni nada al respecto. Ahora, eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas interesantes con la modulación del filtro y los osciladores. Miremos en concreto las cuatro fuentes y cómo modifican estos dos parámetros en conjunto e individualmente. Bien, empecemos con lo básico o tradicional. Vamos a usar el LFO, ponemos la perilla toda a la derecha, nos aseguramos que esté activo en el switch inferior, ajustamos la velocidad del LFO y escogemos una onda de triángulo. Y por supuesto, activamos el filtro como destino. Ahora, si usamos adicionalmente la modulación de los osciladores, nuestro sonido cambiará drásticamente. En este ejemplo, ajustar la frecuencia del LFO es súper vital, ya que podemos pasar de tener un glissando a tener un vibrato, o a tener un vibrato a conseguir modulación de frecuencia. En este ejemplo, como ven, una sola fuente, el LFO, está modificando ambos destinos. Ahora, utilicemos únicamente la envolvente del filtro como modulación, y nuevo, únicamente aplicada al filtro. Aquí, ajustar la envolvente es crucial, ya que podemos crear contornos muy diferentes a lo que se lograría con un LFO. La envolvente puede generar formas diferentes o irregulares. En cambio, el LFO tiene la forma de triángulo, como ya miramos, o cuadrada. Por ejemplo, si jugamos con el ataque y el decay de la envolvente, podemos hacer que la modulación sea mucho más agresiva. Bien, ahora, si a esto utilizamos el mixer de modulación, podemos combinar ambas modulaciones, de tal forma que se genera mucho más dinámica y complejidad. Y de nuevo, si también usamos como estén los osciladores, encontramos unas texturas bastante particulares. De nuevo, ajustar milimétricamente la cantidad de amulación nos pasa de un sonido casi inservible a texturas muy interesantes, si cambiamos las octavas de los osciladores. ¡Gracias! Bien, ahora hablemos del oscilador 4 como fuente de modulación. Aquí, el oscilador 4 actúa casi como un LFO con seis tipos de ondas. ¿Por qué digo que casi? Bueno, primero, los LFO no los escuchamos como tal. Operan en rangos muy bajos de frecuencia. En cambio, el oscilador 4 lo podemos seguir escuchando si queremos. Segundo, al tener diferentes registros u octavas, el oscilador 4 puede operar en frecuencias muy muy agudas o rápidas. De nuevo, el LFO tradicional no nos permite esa opción. Adicionalmente, el oscilador 4 puede operar sincronizada. Para eso tenemos el switch de control. De esta forma, la frecuencia del oscilador 4 va sincronizada con el teclado. Si usamos el filtro y el oscilador como destino, podemos generar un tipo de distorsión muy interesante, sin necesitar el módulo de distorsión del Polidí. Además, si le agregamos la técnica de feedback mediante la entrada de línea externa, terminamos con un sonido muy robusto y lleno de color. Ahora, tengan en cuenta que la cantidad de señal no solo es volumen o amplitud, sino al ser feedback, ajustar la cantidad específica nos genera bandas de frecuencias que pueden seguir mejor con la tonalía o acordes que estamos tocando. Bien, una vez tenemos el oscilador 4 en modo sincronizado, podemos ver cómo cambia el color al escoger diferentes octavas o registros. Aquí es donde podemos apagar el oscilador 4 en el mixer. De esta forma, lo utilizamos solo como modulador. Esta técnica es muy interesante, ya que al cambiar el tipo de onda, creamos colores muy diferentes. Ahora, si usamos el oscilador 4 no sincronizado, o sea en off, quiere decir que su frecuencia es siempre la misma, la cual ya no depende del teclado, sino de la afinación que escojamos. Escuchemos un momento el oscilador 4 únicamente. En combinación con los demás, el oscilador 4 se vuelve un drone literalmente. Por eso, como mencionaba, es buena opción tener disponible el switch de apagar o prender el oscilador, ya que para procesos de emulación tal vez queremos usar una frecuencia fija, pero no queremos escucharlo. Y por último tenemos el noise como fuente de modulación. Aquí de nuevo podemos alternar entre ruido blanco o rosa. En principio usar el noise puede ser un poco extremo, ya que las alturas se vuelven un elemento casi aleatorio. Sin embargo, si lo controlamos con la ruida de emulación, podemos agregar de nuevo un poco de dimensión al sonido. Aparte, puede ser perfecto para crear esas transiciones entre pitch y ruido muy comunes de ciertos estilos. Bien, eso es todo por este capítulo. En el siguiente capítulo hablaremos de todas las conexiones del panel superior o trasero. Esto de nuevo extenderá las posibilidades del instrumento como veremos. Si tienen preguntas, de nuevo en la sección de comentarios. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.